Mi gente, mi gente de Swazotruck, oigan cómo suena este 2024, oigan mi gente Déjenme saber mi gente, si quieren que pidamos uno Fiado, yo lo fía, si, Antillana Comercial, usted va, si usted tiene buen crédito con el banco, usted lo financia por el banco y se lleva su camión Mire mi gente, 2024, este cabezote Con los plásticos, miren que todavía no le han puesto el mufle, la parte de arriba, la detención Y así es Déjenme saber, déjenme saber mi gente, si ustedes creen que este lo va a hacer bien para allá para la placeta Las placetas, de San José de las Matas Vamos a ver Pero yo creo que sí, porque ya me está gustando Creo que voy a buscar uno de estos fiados Nomás tienen que dejarme saber, aquí miren de la misma marca De la misma marca Así es Si usted quiere sacar uno, también del muelle, usted lo trajo Usted llama Swazotruck Por ahí está el teléfono, en el perfil Quisiera oír como suena el freno de motor aquí debajo de este puente Ok, eso era con el gritar bajito Si subo el cristal, mi gente, no se oye ni un mosquito aquí Lo voy a subir Lo voy a subir Y Juan, no se escucha nada No se escucha nada, mi gente, con el cristal arriba No se escucha nada Ay, los tapones Y ustedes me preguntan a veces que por qué me voy para esos lugares tan peligrosos Que tanta loma, que tanto monte, que tantas curvas Y me lo preguntan, mi gente ¿A quién le gusta trabajar aquí en la ciudad? Díganme ¿A quién le gusta? A nadie Digo yo que a nadie, no sé Quizá a usted le guste Discúlpeme Miren eso, miren, miren, miren Miren qué delicia Y yo quemándome un camioncito por ahí Sin aire y sin nada Pero gloria a Dios Pero gloria a Dios Eso sí, que si compramos este camión Le vamos a ponerlo como predirecto Para que suene Ok, mi gente, eso hace tráfico Lo dejé No, no, no